Hola a todos, batacas. Vamos a echar un vistazo a cómo estudio y cómo utilizo en la batería los dobles. Me interesa mucho poder hacer dobles tanto en la caja como en los timbales. Y sí que es cierto que es un concepto que poca gente utiliza hoy en día, el poder tocar redobles de dos en los timbales. Entonces, me interesa hacer tres ejercicios, que son los que os propongo hoy. El primero de ellos parece muy sencillo, pero es difícil hacerlo caminar. Imaginaos una frase de cinco y tocamos las cuatro primeras notas con un doble de derecha y un doble de izquierda. Es decir, D, D, I, I y luego bombo. Suena de esta forma. El segundo ejercicio es uno de mis ejercicios favoritos y uno de los leaks que más me gusta de una de mis baterías favoritos, que se llama Salvador Niebla. Imaginaos seisillos y lo que hacemos es doble, es decir, D, D, I, I y luego dos bombos, pero luego alternamos la frase. I, I, D, D, dos bombos. Suena así. I, D, dos bombos. Suena así. Y luego para acabar vamos a ver uno de mis leaks favoritos, que me gusta muchísimo mover a lo largo de toda la batería. Y es bastante complicado, sobre todo cuando tenéis que tocarlo en el base. Suena de esta forma. Sonido de esta forma. Sonido de esta forma. Gracias por ver el video.